Bueno, hola, buenas noches. Vean a mi gatito Mincho. Que se prepara para dormir sentadito. Viendo a su abuela. Vean, va a dormir sentado. Venito, veni, venito, vas a dormir. Vean que hermoso está Benito hoy. Tiene sueño. Vean, se acomodó para dormir. Buenas noches Benito. Felices sueños. Qué hermoso se ve este gatito. Va a dormir. Bueno. Creo que cambió de parecer. Espero les guste el video. De este gatito travieso. Hasta pronto. Beleza. 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 Beleza.